Un sentido homenaje de cuerpo presente se dio en el terminal de Cartabio a quien en vida fue Juan Valderrama Moreno, quien fuera una víctima más de la violencia en esta localidad. En tan poco tiempo que tuviste la disciplina, hasta tu nombre. Hiciste bien amigo. Hiciste bien amigo. Hiciste bien amigo. Hiciste bien amigo. Dejate. Dejate. Dejate a tus compañeritos que pasan. Pero si te pones. Las cosas que sean a su familia. Las cosas que sean a su familia. Las cosas que sean a su familia. ¡Bravo! 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 Familiares y amigos expresaron sus sentimientos en el lugar donde desarrollaba su labor. ¡Bravo! 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 y también un gran número de pobladores, acompañaron al féretro hasta su última morada, como es el cementerio de Cartabio.